¡Suscríbete al canal! No es tan importante ganar este desafío porque ya os pueden tocar en cofres normales Yo antes de acabar con este desafío ya me habían tocado los electrocutadores Aquí están, aquí está el cazador que me había tocado antes de poder desbloquearlo chicos Y podéis ver que también están, aquí están los bichitos que son como pequeños chispitas Pero no tienen nada que ver, hacen muy poco daño pero sí que congelan son 3 O sea, hacen aturdimiento y son muy interesantes de utilizar sobre todo en defensa Ambas cartas son muy buenas en defensa, no tanto en ataque El cazador chicos, tiene como 10 distintas balas a la vez cuando dispara como si fuese una escopeta normal Y a lo lejos casi no hace daño dependiendo del tamaño del rival Así están las cosas, dependiendo de si es un gigante por ejemplo, le pega más Y de cerca hace casi, no nekos, no casi, sino que hace más daño que un mini peca chicos Hace 600, 590 en 100 de las balas a nivel de torneo Así que es más que un mini peca que hace como 500 ya de por sí Así que es una carta que en defensa va a ser muy fuerte Hay que saber colocarlo exactamente en el sitio correcto Porque es una unidad de rango y como es de rango En este caso tiene que pegar de cerca Es un poco contraintuitivo, quieres que la gente se acerque a él para que te haga más daño Pero no que le pegue porque tampoco tiene tanta vida Así que es muy interesante y tenemos aquí el desafío en 8-0 chicos No hemos ganado el primero, luego había un mantenimiento de por medio Yo quería jugarlo entero en un vídeo pero al final he dicho Mira, ya que está el mantenimiento lo subo hasta 8 Y después chicos, pues acabamos el desafío aquí con vosotros Nada más que comentar, el mazo da igual porque es un desafío de elección Así que está aquí el arbolito, ¿no? Lo habéis visto, lo habéis visto Como está todo ajustado, que antes os habéis quejado de que no se veía y con razón En el vídeo de antes chicos, de ayer, dije aquí está mi arbolito No puedo no enseñarlo, no sé qué, no sé cuánto Y luego me siento adelante, o sea al segundo 20 ya me había sentado adelante Bueno, estoy aquí eligiendo un poco el voleo y eso nunca es buena idea Así que vamos a pensar un poquito más y vamos a pillar un golemito Pero me da mucho miedo de que no va a poder matar ni el verdugo ni el mago Así que si se pone un noble con verdugo y mago detrás Ojalá tenga un cohete o algo así Porque si no se nos puede complicar mucho la partida Si no tenemos ningún cohete ni un rayo La partida va a estar muy complicada chicos Pero bueno, tenemos la posibilidad de Obviamente poco a poco Llegar a lo que nos hace falta Tenemos unas flechas que no sirven de nada En este caso sigo muy asustado de lo que me puede sacar Hasta el momento realmente No ha habido tanto problema Vale, ponemos esto hacia este lado Ok Vale Vamos a hacer que se pegue a la ruja Ahí está No es la mejor defensa del mundo Pero no es lo que importa Vamos a atacar Ahí está La idea era Que Hagamos un contraataque con el golem Pero es que si el golem Está media vida con lo que nos acaba de hacer ahí chicos No media vida Está un tercio de vida Y luego nos pone un verdugo Que mata a las arqueras Y bastante suerte Vamos a tener si pega un golpe No pega ni un golpe La partida está muy complicada chicos La partida está muy 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 complicada Estoy por dejar A ver El verdugo Uff Es que Es que me hacen falta todas las cartas chicos Me hacen falta todas las cartas A ver De verdad les da a todos Madre mía Que paliza me acaba de meter ese mago Que paliza me acaba de meter ese mago No puedo hacer nada Porque lo mata de dos golpes Es que una bola de fuego también lo mata Y esta partida Así tal cual Tiene un montón de cosas que están detrás del noble Y casi que Casi que me hubiese venido mejor Pillar que el noble yo Aunque bueno Tampoco hubiese defendido muy bien el golem Así que No sé chicos No sé Es lo malo de los desafíos de elección Que Dentro de lo que cabe No Es que por ejemplo Ese verdugo Que la hago Que puedo hacer realmente Puedo poner esto aquí Puedo intentar hacer No sé qué magia aquí Yo que sé Unas flechas ahí Pues yo que sé Por los viejos tiempos Y tal Bueno Ahí nos ha salido bien el predict Pero aparte de eso No tenemos tiempo No tenemos tiempo Vamos a poner esto desde aquí Por si llega Pero dudo mucho que Que haga demasiado Dos magos Madre mía Dos magos Chavales Dos magos Nada No podemos Esta partida Es un buen ejemplo De una partida Que no se puede ganar Simplemente no se puede Y eso es una cosa Que tenéis que aprender mucho En este desafío De elección chicos Es de no Que no os dé mucho En la cabeza Cuando perdéis Porque aquí sí que no Depende de vosotros Nada Muchos de las elecciones Vais a perder Y este es un desafío Interesante O sea ¿Qué os digo? No hace falta desbloquear Nada Es un desafío Que tenéis la anterra Gratuita Sacarla Si os gusta Si os gusta el desafío De elección Jugadlo Las veces que os queráis Si queréis jugar Con las nuevas cartas Jugadlo Que hay buenos premios En las cajas Y tal Pero si vais a jugarlo Para desbloquear Las cartas No hace falta Porque se desbloquean Solas ¿Vale? Se desbloquean Con Uff Vamos a pillar el barril Se desbloquean Con cofres normales O sea No hace falta Hacer nada ¿Vale? Vamos a pillar El cazador Que el cazador Funciona bastante bien Contra el noble Chicos Lo puede matar Bastante sencillo Así que vamos a ver Si Esta partida Nos va un poquito mejor Tenemos un sabueso Tenemos cocación Y Pues esto No tenemos muchas cosas Con las que defender Con las cuales vas a atacar Y él tiene dos gigantes Y tenemos el cazador Muy atrás del todo Y aquí voy a hacer Un cementerio defensivo Chicos Es lo que voy a hacer Buah Se me tiene infierno Esto me parece Esto me parece Una broma De mal gusto Sinceramente Me parece Una broma De mal gusto Todo esto A ver Con que puede defender Esto Vale Un mago eléctrico Vale A ver que tal A ver que tal Con las demás cartas Porque con el sabueso Va a ser complicado Llegar Él tiene el noble Bueno Esto realmente No es un problema Estos chavales Aquí Los matamos Ahí están No tiene mucha vida Es una carta Uy Podíais haberle Mandado un cohete Pero vamos a llegar Al ataque ¿Vale? Vamos a hacer El recolector Me voy a arrepentir De no haber hecho Nada ahí Pero bueno Si sale ya Y justo se atrasa Para que no haga nada Chicos De verdad De verdad Me parece esto Un absurdo Muy grande Pero bueno La torre al menos La tiramos Como si no la dejamos Muy muy tocadita El cohete no la mata El cohete es el 432 Así que Bueno Si lo pones ahí Ahí sí que te pongo Un cohete Vamos Como la cabeza De termisfa Ahí está Y esto No lo voy a defender ¿Vale? Esto me lo voy a comer Ahí está No sé cuánto daño va a ser Bueno Realmente no me lo como No hace falta No hace falta No hace falta Tengo yo el cohete Así que el cohete No tiene Puede que tenga rayo Voy a mandar el barril Que A ver que hace ahí Se pone que está aquí Ok El buen cementerio defensivo Chicos El buen cementerio defensivo Vale Vamos con esto así El barrilito No tiene tiempo de llegar Hacernos demasiado daño O sea Si daño nos puede hacer Y bastante Pero no No tirarnos la torre Tenemos el cohete nosotros Además que los hechizos Están bastante nerfeados Así que Vamos a Es que Atentos a lo que le hace El cazador Al noble Chicos Es que lo manda Lo tecomundo En medio segundo Es súper fuerte Súper súper fuerte Así que Gansalf Le ganamos la partida Y ponemos el desafío En un Cómodo 9-1 No me hubiese gustado ganar la partida antes también Pero bueno Ya os digo En desafíos de elección Arrayarse Cero Vale No hay que rayarse nada En este desafío Voy a pillar esto Vale Más defensas Ojalá no tenga bola de fuego Ojalá no tenga bola de fuego Porque como tenga bola de fuego Nos Nos mete en un lío Muy 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 grande Vale Muy grande Ese zap No sé qué importante Tenemos Tenemos el cazador Que ya os digo En melee Hace mucho daño Y los bárbaros También que nos pueden ayudar En esa defensa Vamos a empezar con un mago aquí Y ojalá no tenga bola De verdad Ojalá no tenga bola Porque como tenga bola Como tenga bola chicos Bueno Tenemos los espíritus de fuego Que también son una buena forma De matar a los bárbaros Tenemos el mago Que también es una buena forma De matarlos Ok A ver Ahí está Los guardias nuevos El monte puerco Pega dos golpes Golén de hielo Y guardias Con esto Va a picar bastante La princesa pegando A ese lado Esta torre Ambas torres Se van a quedar A mil o así Bueno A la derecha Se queda a mil quinientos No está mal No está mal No sé cómo matar esto Supongo que será así Y que luego Tienen que defender Ese mago Pero vamos No me gusta nada Gastarme cinco Le siguen eso Pega una vez más Una vez más Ahí está Entonces esto ya Lo defiendo solo con un espíritu Así Y visteis como el globo Chicos Lo podemos matar Bastante sencillo Con Con el Cazador Con la carta nueva Ok Aquí le ponemos Unos bárbaros Voy a poner Voy a poner Una musky Ahí está A ver tío Con eso No te va a ser suficiente De matar Unos bárbaros Que Bueno Pega una vez al final No ha estado tan mal Pongamos esto así Y justo Doble decir Y le quedamos un poquito Porque no quiero gastarme El cazador Muy importante aquí Guardarse las cositas No hemos pegado nada Si tiene solución ¿Cómo es que no hemos pegado nada? Vamos a seguir ciclando Atacamos con 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 Bárbaros Unas flechitas Esto así Esto es un ataque old school Chicos Es un ataque de la vieja escuela A la torre no cae demasiado Eso sí A la torre no cae demasiado Vamos a poner esto así Esto así Y el mago Que ayuda un poquito Por favor Ahí está Vamos con esto así Damos bolitas Está pegando Donde tiene que pegar El mago Un golpe más Y nos ponemos con el 10-1 Chicos Bastante cómodo Como veis Los bárbaros Es una carta Que se puede utilizar ¿Vale? No es una carta mala Estoy bien en la cámara ¿No? Que no estoy acostumbrado Así chicos Que A lo que iba Que no son una carta mala Si el rival No tiene bola de fuego O veneno Pero ¿Cuántas partidas Habéis jugado En el meta de antes Que la gente no tenga Ni veneno Ni bola de fuego Cero Casi cero Y princesas Tornados Tal No sé Realmente Realmente es una carta Que está bastante castigada Por las demás Inclusiones de cartas nuevas Que vinieron después No me refiero a bola de fuego Veneno Sino en general Lo que viene después La forma de jugar Hace que los bárbaros No sean tan útiles Vamos a pillar Un caballero La verdad es que Ayuda mucho en esto Uff La princesa Si no tiene tronco También le puede incomodar Bastante Y ponemos El mago eléctrico Para poder reiniciar cosillas Jugamos contra un jugador Si no me equivoco Coreano ¿Vale? De lo que yo entiendo De los De la simbología De la De los idiomas asiáticos Vamos a poner Una princesa Uff Que Tengo Tengo tronco yo Tengo Tengo El tronco Yo Vale ¿Cuánto se ha gastado? Se ha gastado un montón Se ha gastado nueve Así que Si no tienes tronco Y ojalá no tengas flechas Te puedo hacer esto No tienes flechas Te acabas de gastar un montón De lesir Y tu torre Uff Vale Dispara Ahí está Ha pegado bastante El LTS Pero bueno Puede haber sido bastante peor Si lo pongo delante Y muere Ahí si que me tiran la torre Así que Lo he jugado De la forma más segura posible Como Son interacciones nuevas Chicos Es una cosa que tenéis que tener En cuenta ¿Vale? Cuando estáis jugando esto Por primera vez Esperaros que aquí Que le he liado Le he liado No Uff Bueno Realmente la bomba no hace tanto Que me he puesto a hablar A la cámara Mirando aquí la música Y me he petado Lo que estaba diciendo Es que como son carzas nuevas No sabéis las interacciones En plan Si ponéis la princesa Si le he matado Los golpes Cosas de esas Así que si vienen Si vienen cosas Que no sabéis Hasta dentro de unas semanas O meses incluso Jugad con cuidado ¿Vale? La opción segura Aunque os den algún golpe de más A las A las torres O lo que sea La opción segura Siempre va a ser mejor Hasta que lo tengáis claro Como funciona Vale Ok Y aún cuando tengáis Todo claro Chicos Ya sabéis que Los jugadores profesionales No solo yo Sino en general Muchas veces sacan formas Interesantes De como defender Algunas cosillas Así que Estad atentos a mi canal Y en general Obviamente A todos los que os gustan De Clash Royale Porque muchas de las unidades Se van a poder utilizar En situaciones que Que en un primer momento Parece que no No sería lo óptimo Y tal y cual Vale En este caso Al jugador coreano Le vamos a ganar Si no me equivoco No hay mucho más Que pueda hacer Sinceramente Pero bueno Vamos a poner aquí El cazador Que le va a meter Una toña a esto Es que Es que Porque ha puesto Los esqueletos Y nos hemos comido Ahí la bomba Porque si no A ver si Volvemos hacia atrás Ok El barril Entre las cartas Entre todas las cartas Balanceadas Las nuevas Y sobre todo Los hechizos Que ya tienen Un uso distinto Y a las torres No importa tanto Que les dé Obviamente importa Pero muchas partidas Ya sabéis Que se ganan Ciclando tronco Ciclando bolas de fuego Y eso Va a pasar Menos Y menos Y menos Así que Siente que sea Tenerlo en cuenta Vale Jugamos contra Cada un jugador Bueno Es un jugador Sin duda No cojo más gigante Vale No cojo gigante Porque veo Mucho peca Cada vez que veo Que un gigante He visto peca En este mismo En este mismo desafío Dos veces me ha pasado Que ha sido Coger Bueno Lanzadardos Es muy fuerte En este desafío No sé si lo he dicho antes El lanzadardos Es muy 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 fuerte En este desafío Así que No hay que No hay que ignorarlo Y yo Si no hay tronco Me parece la carta Más fuerte Sin duda De hecho Sí, sí, sí Que lo dije Porque la primera partida Me lo comí Así que Vamos aquí Contra este rival Que pone Kal Kalich Algo así Es un rival Si no El ruso Es del este Sin duda Eso sí No lo entiendo Lo que pone Pongamos el mago de hielo Que se tanque Los zapitos Es ahí Ahí me he equivocado Chicos Porque él Bueno El cazador Está fallando Balazos Y si ustedes se me acercan Que eso no pasa aquí Así que ahí me equivoqué Lo juego como una mosquetera Y eso no es lo que hay que hacer Bueno Si eso pega Así que eso sí Un error Pequenito O no tan pequeñito A ver Vamos a poner aquí Ese hueso Si ponen un gigante Delante Me meten un lío Vale Ok Tienes tronco Esa torre mía No tiene mucho futuro Pero no me preocupa Del todo Porque chicos Tenemos Además de que tenemos Esto Ahí está Se acaba de gastar El tronco antes Es el mejor momento De usar un barril Y esa torre suya También va a caer Bueno No cae del todo Pero no se lo está pasando bien Sí Sí que puede que caiga Así que veis que Ha sido simplemente Un intercambio De torres Que eso A un noble le conviene Pero a mí no me viene Del todo mal Ok No sé si poner esto aquí Tiene que haberlo puesto Tiene que haberlo puesto Ahí me equivoqué Porque me llevé Un golpe además de noble Cuando no hacía falta Para nada Vale Ponemos ese hueso Desde aquí otra vez Ok Esta vez sí que se va a guardar El tronco Imagino Tengo que ciclar A esta cartita Ahí está El cazador Va a ser muy importante En defender esto Ahí está El barril Sé que se lo guarda Este ha sido un barril Más que nada También pensando En defensa Chicos En poder Ok Estamos Oh No, 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 no Esta partida Nos fuimos chicos Nos fuimos muy lejos Ahí pegó La última vez Tiene muchas cosas Que pegan Ahí que el sagueso No El sagueso Lo defendía bien Hemos tradeado Bien una torre Pero a fin de cuentas Él tenía dos gigantes Y nosotros No teníamos nada Con que matar Gigantes Así que teníamos El Este amigo El cazador Teníamos el cazador Porque aparte de eso No teníamos nada más Con lo que matar A esos gigantes Y obviamente Una carta Que además Tiene 500 de vida No podía ayudarnos En matar eso Así que Vamos a la siguiente Y última partida A ver que tal Se nos va a dar Vale esto Esto tiene bastante Sinergia Con un mine Obviamente Tronco o cohete Yo creo que Tronco es mejor Uff Uff Cómo puedo defender eso Realmente No puedo defender Con golem Porque eso lo pillo No es por nada Es que no puedo defenderlo Y él está en una situación En la que Tampoco lo viene Vale Tengo un montón De fuerzas De De unidades fuertes Aquí Y además Tengo el infernal Así que Aquí es muy probable Que cambiemos de torre Y ya está Aunque tampoco Se la vamos a regalar Este monton puerco Va a pegar Tres veces Ahí está Tienen chispitas Madre mía Tienen chispitas Pues esta partida Tiene que haber pillado El cohete Ya lo veis Ya lo veis Chicos Ok Tiene que ser Amigos Desde aquí A ver Qué tal Se va a dar Todo Ok Vamos a matar Todos Ok El monton puerco Eso pega Esta partida Está muy complicada Chicos Está muy complicada No sé No veo yo Forma de ganarla Pero bueno Vamos a intentarlo Con el gola No va a ser Con el chispitas Es que le doy cohete Le doy cohete Y tiene chispitas Le doy Le doy mago Eléctrico Y me dan a mí El infernal Muy complicado Chicos Muy complicado Es que esto es absurdo Absurdo Total Porque esto Desaparece Ya lo veis Puedo meter Es que encima Tiene la bruja Aquí Ah Qué he hecho yo Para merecer esto Chicos Qué he hecho yo Para merecer esto A ver Este al menos Va a tardar un poquito Así que vamos a poder Meter ese hueso Adelante Y El infernal No lo puedo utilizar El infernal No lo puedo utilizar Bueno Aquí a lo mejor Ok Nada Esta partida También se va Chicos Bueno Ahí la ha liado Bastante Aunque bueno Esto va a pegar Pero a estas alturas No podemos No nos puede importar Que va a pegar Y que no Vamos a echar un cohete Que no es suficiente De ojo Vamos a echar esto así Vale Tiene el cohete aún Ok Unos amigos Electrizantes Ok Ok Hay que matar esto Que no tenemos forma De matar Un Montapuerco Chicos No tenemos forma De matar Un montapuerco Así que esta Esta partida Se perdió Chicos En segundo intento También Es lo que hay Es lo que tiene A veces Depende mucho De los mazos Que toquen Y ya está Veis que no No hemos jugado De todo mal Hemos hecho Alguno que otro error Pero no os reyes Demasiado chicos Yo os digo Jugar este desafío Lo que es Un intento Vale Con Con la entrada Rata gratuita Si os gusta El desafío De elección Echadle a las que os guste Porque es un desafío De elección Divertido Con cartas nuevas Y tal Pero a mi Personalmente Me parece muy volátil En cuanto a la composición De mazo Y no lo voy a jugar más Porque ya de por sí La carta se desbloquea Y jugando desafíos normales Lo podéis pillar Las veces que haga falta Ahí está Si te sale en el cofre Además Si me cuesta menos Ganar los desafíos normales No vale la pena Así que en general Chicos Ojalá os haya gustado el vídeo Ha sido divertido Lo he puesto en 8 He intentado ganar Y hemos perdido Más de los que hemos ganado Pero bueno Es lo que tiene Si es así Dadle a like Dadle a suscribir Pasad por los comentarios Chicos Y comentadme Que os ha parecido Si os habéis ganado Muchos me vais a decir Que os habéis ganado De esta forma u otra Que os ha parecido Las cartas Eso es lo que yo quiero saber Chicos Las cartas Las cartas Las cartas Que os han parecido Cual es la que más os gusta Si pensáis que Van a ser viables o no Y esta noche Es posible Es muy probable Que tengamos un nuevo vídeo Un segundo vídeo Con mazo ya Con estas cartas En acción En desafío Y en general Como se pueden ajustar Al meta Los balances y tal Que mazos funcionan En estos balances Muchísimas gracias chicos Por ver este vídeo Y nos vemos En el siguiente Chao 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 Gracias por ver el video.